Hola a todos y a todas, mi nombre es Miriam y hoy voy a presentaros la tercera sesión de Potencia tuamente del programa de actividades socioculturales del Concello de Acornia. Esta vez van a volver a ser otras cinco actividades como las de las sesiones anteriores. Y vamos a empezar por la primera. La primera veréis el clásico laberinto, bueno imagino que alguna vez lo habréis visto y en este tipo de ejercicios se trata de encontrar la salida. Entonces tenéis que partir desde la flecha esta que está aquí abajo y la salida se encuentra aquí en el lateral izquierdo. Aquí donde os estoy indicando yo ahora mismo con el ratón, no sé si lo veis. Vale, entonces ¿cómo se hace? Bueno, pues tenéis que trazar una línea que vaya desde esta flecha negra hasta aquí, hasta esta salida. Vale, y para ello tenéis que ir salteando todas esas líneas negras. Es decir, que no podéis atravesar las líneas negras, ¿por qué? Porque es como si fueran por los ciprés de un laberinto. Entonces se entiende que no podéis atravesar por medio de ellos. Entonces tenéis que ir por estos huequecitos blancos encontrando el camino hasta llegar a la salida que está aquí como bien os indico. Vale, la actividad número 2 es de memoria y tenéis un total de 12 palabras que son hielo, cuerda, kilo, avión, lomo, foco, jota, tren, galicia, viento, zapato y salida. Bien, tenéis que leer estas palabras e intentar memorizarlas durante un minuto y medio. Como siempre, cronometrad el tiempo. Y después tenéis que intentar recordar el mayor número de palabras posibles sin mirar. En ese tipo de ejercicios, si no os sale, pues si consideráis que una vez hecho, pues a lo mejor solo habéis recordado 5 o 6 palabras, una vez que terminéis la sesión, podéis volver a repetirlo. Volvéis a cronometrar ese minuto y medio o quizás un pelín menos de tiempo, pues un minuto y 15 segundos, hasta que logreis que os salga un poco mejor. En la actividad número 3 tenéis que escribir entre 10 y 15 palabras que empiecen por las sílabas da, de y do. No se trata de hacer entre 10 y 15 en total, sino entre 10 y 15 palabras que empiecen por da, entre 10 y 15 que empiecen por de y entre 10 y 15 que empiecen por do. Yo os he dejado un ejemplo de cada una. Una palabra que empieza por da sería dama, otra que empiece por de sería desodorante y otra que empiece por do sería dolor. Otra cosa que debéis saber para hacer este ejercicio es que no está permitido que escribáis ni nombres de persona ni nombres de lugar, simplemente palabras comunes. Y aunque la sílaba sea da, de y do, por ejemplo, otra palabra que serviría sería, por ejemplo, dardo. La sílaba de dardo sería dar, pero bueno, el comienzo es de a, entonces esto también sería válido. Lo importante es que empiecen por da, de, e y de o. Vale, que justamente sea la sílaba da, de, do. Bueno, en esta tercera sesión lo vamos a pasar por alto. Quizás cuando, a medida que vayamos avanzando en el número de sesiones, a ellos dificulte un poco más la tarea, pero de momento así está bien. Y otra cosa más que es importante que sepáis, si a lo mejor lleváis escritas, pues no sé, siete u ocho palabras que empiecen por da y ya no se os viene ninguna más a la mente, pues cambiad a las de de o a las de do. O incluso si habéis llegado a obtener diez que empiecen por da, diez que empiecen por de y diez que empiecen por do, y tampoco se os ocurre ninguna más. Y si queréis saltar a la siguiente actividad y luego retroceder a esta número tres para seguir completando las palabras hasta llegar a la número quince, también estaría bien. En la actividad número cuatro se os dice que leáis esta lista de números un máximo de cinco veces. Los números son el uno, el dos, el doce, el ciento veintitrés y el veintiuno. Una vez que están leídos ese máximo de cinco veces, podéis leer los dos, tres, cuatro, pero máximo cinco, no os paséis de eso. Como ya intuiréis, se trata de un ejercicio de memoria. Pero, a continuación, en vez de tener que recordar esos cinco números, lo que vais a tener que hacer es leer el texto que viene ahí en cursiva, que dice así, el 14 de abril de 1917, un barco de 26 metros de eslora embarcaba a las 17.45 horas frente a las costas de Noruega, transportaba más de doce cajas de arenques, treinta barriles de cerveza y quinientos kilos de salmones. Afortunadamente, los trece hombres y las cuatro mujeres que viajaban a bordo no sufrieron ningún percance. Y ahora sí, sin mirar, escribís los cinco números que habéis leído antes de este texto, que eran ese uno, dos, doce, ciento veintitrés y veintiuno. A continuación, se os pide que volváis a leer el texto de nuevo, pero una sola vez y que contestéis a las siguientes preguntas. ¿Cuántos metros mide el barco? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué transporta? ¿Cuántas personas van a bordo? Y con esto estaría lista la actividad. Al igual que en la anterior, si consideráis que no os ha salido como queríais o que podéis hacerlo mejor, lo mismo, al terminar la sesión podéis volver a repetirlo o incluso pasados unos días. Vale, estos ejercicios de memoria podéis practicarlos las veces que queráis. Entonces, lógicamente, cuando ya os lo sepáis muy mucho, pues ya no sirven de nada, ¿vale? Pero que sepáis que incluso cuando estemos en la sesión 10, si queréis volver a hacerlos, no hay ningún problema. A lo mejor sí que sería conveniente que rebajaseis un poquito de los tiempos que yo os doy para leer y memorizar, pero por lo demás no habría ningún inconveniente. Y, por último, la actividad número 5 son una serie de artigos y adivinanzas que tendréis que resolver simplemente usando vuestra capacidad lógica. Y dicen así, la primera sería el pastor y su hija, el apicultor y su mujer, se comieron nueve manzanas entre todos y cada uno tocó a tres. ¿Es posible? Pues tenéis que echar cálculos y ver si es posible que entre todos se comieron nueve manzanas. La siguiente dice, dos padres y dos hijos compran tres periódicos para leer uno cada uno. ¿Se quedará alguien sin poder augearlo? Lo mismo que el anterior, echar cálculos y ver si hay suficientes para todos. La siguiente dice, unos los tienen delante y otros detrás. También hay quien los tiene por delante y por detrás y otros que no los tienen ni por delante ni por detrás. ¿De qué hablamos? Pues tenéis que echar imaginación y pensar en las pistas que os doy y saber de qué se trata. La siguiente dice, ¿qué nombre de mujer cae entre dos notas musicales? Espero que os sepáis la escala musical. Si no, difícilmente lograréis resolver este acertijo. Pero bueno, quizás buscando por internet las notas musicales, si no os las sabéis, pues conseguís saber de qué nombre de mujer estoy hablando. La siguiente dice, ¿cuál es el número que vale menos si lo pones al revés? Y la última, ¿dónde podemos encontrar el sábado antes que el viernes? Y con esto estaría todo. Terminaríamos la tercera sesión. Y justo en la página siguiente, en la cinco, dispondréis de las soluciones de la actividad uno y de la actividad cinco. Entiendo que la actividad cuatro la podéis autocorregir fácilmente. La actividad tres es imposible que os la corrija porque cada uno pondrá las palabras que saque de su mente. y la número dos también la podéis corregir fácilmente pues revisando si las palabras que habéis escrito o habéis dicho se corresponden con las que contenía el ejercicio número dos. Y con esto es todo. Me despido de todos vosotros y vosotras. Hasta la próxima semana. ¡Chao!